¿Cómo se renueva la Facultad de Derecho, la Facultad de Filosofía y en la gran mayoría de los casos? Que dejen la gestión y otros que continúen o ingresen, tienen que seguir el plan estratégico que comenzamos en el año 2015 y que estamos ejecutando desde esa época. Es nuestra universidad amiga y aliada con la cual estamos trabajando muchísimo y lo que pasa es que el plan estratégico nos llevó, nos enseñó a que teníamos que salir y entonces hacer alianzas y lazos y vínculos con los actores sociales y entonces uno de ellos es la Universidad Nacional de San Juan, como también son los ministerios de gobierno y demás. Y entonces estamos llevando a cabo acciones conjuntas entre todos los actores sociales porque todos queremos lo mismo, que los miembros de la comunidad tengan una formación y una calidad de vida cada día un poco mejor. Gracias. Gracias.